hola que pedo banda, bienvenidos nuevamente al canal del ganache de mascarado en este nuevo video banda haremos un tacetón bien difícil banda y bien perdón van a ver que les va a encantar este pinche tacetón tan chingón y los ingredientes que necesitamos para el super chocomil son un poco de canela 5 o 6 cucharadas de chocolate de su preferencia un poco de leche evaporada un vaso de leche entera un caballito de vino jerez un poco de vainilla y unos hielitos para que quede bien chingón banda y ahora pasamos a integrar todos los ingredientes banda y ahora pasamos a integrar hasta la parte del toko. Gracias por ver el video. Cinco minutos después. Cinco minutos después.